27 empleados de ASA que trabajaban en la obra de ampliación de la planta potabilizadora aguardaban este martes por la mañana la llegada del telegrama de despido. El hecho los tomó por sorpresa y esperan que se revea su situación. Hoy llegamos a la obra y nos encontramos que no se van a realizar tareas. La empresa tomó la decisión de vincular 27 compañeros, de los 37 que somos. Bueno, por ahora nada concreto, ¿no? Estamos esperando las bajas y supuestamente la empresa la están haciendo para desvincular a los compañeros de la obra. ¿Ustedes de qué manera les avisaron? Porque todavía no han llegado los telegramas de despido. ¿Cómo se enteraron de que no van a continuar aquí? Nosotros nos enteramos por los capataces de la obra y por la gente de recursos humanos. A todo esto todavía no hay nada concreto. La empresa decidió desvincular 27 compañeros, pero todavía no tenemos telegramas en mano. ¿Y era una situación que se esperaba o es algo que los tomó por sorpresa? Era un conflicto que venimos ya del año pasado. El año pasado tuvimos algo similar. Pasamos por la conciliación obligatoria, por la prórroga de la conciliación. Y bueno, ahora este año ya nosotros salimos de vacaciones el 22 y ingresamos hoy. Y hoy nos desayunamos con esto. ¿Y qué es lo que piensan hacer ante esta situación? Y todos los pasos legales. Estamos esperando el Ministerio de Trabajo también. Porque como le dije, todavía no es nada concreto. Eso es lo que alega la empresa. Pero asimismo todavía no hay un telegrama en mano, así que por ahora no podemos hacer nada. Esperamos, no. Es una situación muy compleja quedarse sin trabajo en medio de este contexto económico que estamos viviendo. La verdad que sí, una vergüenza. Esto del año pasado, del antiguo pasado, lo dio desde el inicio el presidente. Y bueno, hoy en día son 27 compañeros que se quedan sin su sustento económico. Me imagino que esperan que se revierta esta situación, ¿no? Esperemos que lo más pronto posible. Esperemos que tomen carta en el asunto acá la nueva gestión. Y bueno, que lo den alguna solución al conflicto este.